Yo, Juan Pablo, me entrego a vos, Belén, y te acepto como mi esposa. Yo, Belén, me entrego a vos, Juan Pablo, y te acepto como mi esposo. Porque quiero compartir con vos todos tus tiempos. Tanto a los buenos, como a los malos. Serte fiel en lo pequeño, pero también en serte lo grande. Cuidarte cuando estés sana, y también cuidarte cuando estés enfermo. Pero más que nada, quiero elegirte, y amarte como hoy, todos los días de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!